Esto se llama Leta de la Neta y dice Ahí en la frontera empezó su carrera Salve el jovencito de buena madera Tuvo un enemigo que no daba tregua Tal vez lo conoce, se llama Mice Pero dice no hay enemigo pequeño Y el gatito se volvió pantera Y ahí en Mexicali nació aquella fiera Anduvo en pandillas y una palomilla Conoció lo bueno, lo malo en la vida Pero pasa el tiempo y el mundo da vueltas Los que lo conocen saben que es la neta Hoy vive con lujos, maneja el respeto Sus amigos le dicen el neto De allá de la Kiris, aclaro por cierto Disfruta el relax que le da un buen cigarro Pasión por las motos, un vicio en los carros Domingo en las dunas la hielera Una sentencia, tanto cariño Con el compajor y la última orden No le saquen que estuve empezando Visteando, visteando y cantando Se ve el compalando Sencillo, humilde y con buena meta, compay Él es el neto, la neta Y puro mexicano y barra, el inforrible Desapercibido pues no es presumido Él no lo demuestra, siempre anda al tiro Tiene dos tesoros, la luz de sus días Son como princesas sus hijas queridas Y para sus padres su agradecimiento En el alma lleva sus consejos Cariño y respeto, amor a sus viejos La vida es prestada y no pasará Donde quiera que ando sacudan de cuerda Con los movimientos y los instrumentos Para los negocios me sobra talento Y con mis hermanos a cada momento Amigos con las manos los cuento Si no es para el mueble Se despide el neto Esto es lo que ha ocurrido plebes La última orden, 2017, fierro ¡Gracias! ¡Gracias!